Presidenta, en el mismo sentido, no me parece a mí que este impuesto se haya incrementado de manera significativa, porque no sólo va a impactar al turismo extranjero, que si bien es cierto, el turismo extranjero pues debe de pagar por venir a un destino muy bonito como es Quintana Roo, pero también impacta al turismo local y al turismo nacional y en ellos no estamos pensando y pues bueno, si vivimos del turismo creo que no debemos de estar ahorcándolo, no, pudieron haber habido otras maneras y también en ese sentido, mi postura es en contra, es todo.